¡Aaah! Porque te puedo enseñar a ser un matón Y deja ya de ser un lambón ¡Again! Respeto, no me gusta Eso a mí me hace enojarme más Solo pa' matar los caminos cien villas Y sigo caminando y no miro para atrás No le tengo miedo a la casa en la que atrás Por la calle anda inventado para más Viene por adelante y yo le salgo por atrás ¡Ey! Cuando hablen de revolver Marca mi celular, phone Porque te puedo enseñar a ser un matón Vamos a ir a este salón, again Cuando hablen de revolver Marca mi celular, phone Porque te puedo enseñar a ser un matón Y deja ya de ser un lambón Quiero que sepan que traigo acción Vengo usando doble tracción No tengas miedo, no tengas tensión Tienes una cara de preocupación Cada vez que escuchas mi nueva canción Sale la noticia por televisión Todo el mundo sabe que no es invasión Es quien llaman con su detonación, again Cuando hablen de revolver Marca mi celular, phone Porque te puedo enseñar a ser un matón Vivimos en un mundo lleno de demencia Salgo a la calle, no tengo paciencia Matan a sus propios padres por herencia Y ahora se arrodillan y piden clemencia ¡Ey! Cuando hablen de revolver Marca mi celular, phone Porque te puedo enseñar a ser un matón Vamos a ir a este salón, again Cuando hablen de revolver Marca mi celular, phone Porque te puedo enseñar a ser un matón Y deja ya de ser un lambón, again Inrespeto, no me gusta Eso a mí me hace enojarme más Solo pa' matar los caminos 100 millas Y sigo caminando y no miro para atrás No le tengo miedo a la cárcel acá atrás Por la calle anda el mentado, barrabás Viene por adelante y yo le salgo por atrás, hey Cuando hablen de revolver Marca mi celular, phone Porque te puedo enseñar a ser un matón ¿Cómo sirve este salón, again? Cuando hablen de revolver Marca mi celular, phone Porque te puedo enseñar a ser un matón Y deja ya de ser un lambón Quiero que sepan que traigo acción Vengo usando doble tracción No tengas miedo, no tengas tensión Tienes una cara de preocupación Cada vez que escuchas mi nueva canción Sale la noticia por televisión Todo el mundo sabe que no es invasión Es quien llaman con su detonación Again Cuando hablen de revolver